A Rodríguez Esta vez vamos a interpretar un 6 Montebello de aquí de Manatí Así que, chévere A Rodríguez 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 Es alegre mi cantar, es alegre mi cantar, a veces se torna triste, cuando el infarto me admite, y nos lleno de pesar, la vida es uno tonal, la vida es uno tonal, entras y maricultura. Disfruta la camadura, y caminando a vivirla, puedes llegar a sentirla tan hermosa como oscura. Gracias por ver el video.